Aquí en Bravo CDJR tenemos un inventario de alrededor de mil autos nuevos y seminuevos. Las mejores marcas, las más populares, los autos que van con su estilo de vida y el mejor precio. Venga y visítenos ahora mismo para que haga su prueba de manejo y descubra por qué somos otro tipo de concesionario. Bienvenidos amigos, yo soy Julieta Ferrero y estamos aquí otro día más en Bravo Chrysler Touchy Rem. Y estamos de celebración porque están las fiestas navideñas ya al caer. Así que ya saben, aquí estamos con los super especiales en carros nuevos y seminuevos, los mejores precios. Y también les queremos recordar que nosotros aquí tenemos especialistas de producto, no vendedores. Así que no hay ningún compromiso, pásese por acá, haga su prueba de manejo, venga a hablar con ellos, a ver qué le explican. Y bueno y a lo mejor se lleva un carrazo espectacular, así que quédense con nosotros porque ahí van todos los carrazos. Bueno amigos y aprovechen estas fiestas navideñas para llevarse este preciosísimo 2016 Chevy Camaro que está de lujo. El color y la pintura están excelentes, super deportivo y muy elegante, la verdad prácticamente nuevo. Bueno y miren nomás, unos rines preciosos también. Y pues también viene con cristales tintados y el interior, pasen y vean. Bueno amigos y miren nomás, asientos deportivos, detalles de piel, pantalla táctil, automático, botón de encendido, controles al volante, control de crucero, bluetooth, bueno para ajustar el volumen y detalles así de lujo como me gustan. Bueno amigos y lo mejor de todo es que se lo pueden llevar hoy, claro que sí, si no mañana, pues cuando hoy se lo pueden llevar. Por $199 dólares, ya ven pagos mensuales de $199 dólares que ni su teléfono a veces, ¿verdad? Aprovechen y dense ese regalo en estas fiestas navideñas porque solamente aquí lo estamos dando en Bravo Chrysler Dodge Jeep Ram de Alejandra. Amigos y qué bueno que continúen aquí con nosotros en Bravo Chrysler Dodge Jeep Ram de Alejandra porque como les digo, estamos teniendo unos super especiales para estas fiestas. Como este 2018 Ford Escape que claro que sí, escapémonos, vayámonos de vacaciones con este super carrazo, el color está espectacular, la pintura está increíble. Bueno y tiene unos rines también muy poderosos, una parrillera para seguirnos de viaje en serio y también viene con cristales tintados y en su interior super amplio, perfecto para que entre absolutamente toda la familia. Bueno, viene con CD Player automático, controles al volante, control de crucero, Bluetooth, ventanas eléctricos, asientos eléctricos y muchísimo más. Venga, venga, venga que queremos atender lo mejor de todo es que se lo puede llevar ya mismo por $189 dólares al mes. Así como lo oye, pagos mensuales de $189 dólares al mes. ¿A qué está esperando? Aproveche y dé las gracias de todos los super especiales que estamos teniendo. Si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. ¿Estás pagando mucho por tu auto? ¿Tus mensualidades te están agobiando? No te preocupes, aquí en Bravo CDJR te podemos ayudar. Tenemos un departamento de refinanciamiento que te ayudará a bajar tus pagos mensuales para que sean cómodas mensualidades. Solo tienes que llamar y preguntar por el ajuste de pagos. No necesitas haber comprado el auto con nosotros. No lo dudes, llámanos ya. Y miren nomás este 2018 Chevy Camaro que la verdad está de re chupete, muy potente, muy sexy. Bueno, bueno, la aventura está increíble. El modelo está espectacular, súper deportivo con unos rines increíbles. También el interior huele prácticamente como nuevo y se ve prácticamente como nuevo. Pero aproveche porque viene con CD Player automático, controles al volante, control de crucero, bueno, detalles así de lujo como me gusta a mí. Y ventanas eléctricas, asientos eléctricos, bueno, tiene de todo. Pase y vea y se lo puede llevar ya mismo por $199 dólares al mes. Así como lo oye, pagos mensuales de $199 dólares al mes. Si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. En Bravo CDGR sabemos que a usted le interesa mantener su auto en buenas condiciones. Cuando su auto necesita un chequeo o reparación, tráigalo a nuestro departamento de servicio para asegurarse que le está dando la mejor atención posible. Usamos partes originales, nuestros técnicos son certificados y tenemos la mejor tecnología para hacerle un diagnóstico automotriz. Trabajamos con usted para cuidar adecuadamente su vehículo. Hacemos un control de calidad en nuestro trabajo para que pueda estar seguro que su vehículo ha sido reparado adecuadamente. Nuestro personal es bilingüe y le explicará las mejores opciones para usted. ¿No tiene tiempo? No hay problema. Tenemos un horario de atención de 7 de la mañana a 10 de la noche para poder servirle mejor. También aceptamos walk-ins. Venga y visítenos en Bravo CDGR de Alhambra. Y si usted es un walk-in o está esperando a que le arreglen su carrito, pues no se preocupe porque tenemos esta área de lounge espectacular. Se puede agarrar un té, tenemos fruta, revistas y bueno, lo mejor de todo para mí son estos sillones que dan masajes. Así que aquí me quedo. Bueno amigos, y les recordamos que nosotros le queremos ayudar con su crédito. Si no tiene crédito o tiene mal crédito, no se preocupe, márquenos porque le vamos a encontrar una solución. Claro que sí, todo queda en familia, ¿verdad? Déjenme que le enseñe este 2015 Ford Edge que está espectacular. La verdad que aquí todos los carros y todos los especiales que estamos teniendo. Pero miren nomás, el color está increíble, perfecto para la suciedad. Como digo yo, la pintura excelente, los rines súper potentes, viene con cristales tintados y bueno, en su interior súper amplio. Este carro es muy bueno para irse de vacaciones, para irse de viaje, viajes largos. Este es su carro. Miren nomás amigos, también viene con asientos de piel, así con detalles de lujo, pantalla táctil, sistema de navegación, botón de encendido. Bueno, CD Player automático y aquí un montón de cositas. Uy, detalles de piel y de lujo, como les digo, también viene con passcode para la puerta para que si se olvida las llaves, por lo menos pueda entrar y salir. Perfecto. Viene con CD Player automático, ventanas eléctricas, asientos eléctricos, controles al volante, control de crucero Bluetooth y muchísimas cositas más. Que quiero que venga y usted mismo lo pruebe y lo sienta, ¿verdad? Porque a veces a los carros, pues uno se tiene que sentar y decir, conecta conmigo, no conecta y este conecta con todo el mundo. Se lo puede llevar ya mismo por 199 dólares al mes, así como lo lleve pagos, nos sales de 199 dólares al mes. Aquí está esperando que estos carros vuelan de verdad muy rápido, así que márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno y aquí tenemos carros para todos los gustos y para todos los bolsillos, claro que sí. Para los más atrevidos tenemos este 2018 Dodge Challenger que está espectacular. Así viene como impresionante, como para conducir por las calles de California. Y el color está súper bonito, así este burgundy tan profundo y déjenme que se los enseñe por dentro. Y miren nomás, estos asientos súper deportivos, perfecto para el booty. Como digo yo, aquí tiene el sistema de navegación y también tenemos radio AM, FM. Tenemos, bueno de todo, es automático, viene con detalles de piel, compartimentos súper cool, botón de encendido, controles al volante, control de crucero, bluetooth, el volumen también lo tiene aquí. Bueno y tiene para poner hasta las gafas. ¿Qué más tenemos? Ventanas eléctricas, asientos eléctricos, esto es un lujo. Señoras y señoras, ¿a qué están esperando? Se lo puede llevar ya mismo por 229 dólares al mes, así es, pagos mensuales, 229 dólares al mes. Conduzca como un rey por las calles de California, ¿qué está esperando? Estos carros vuelan, así que asegúrese de llamarnos ya al número que aparece en su pantalla. ¿A quién no le encantan los Muscle Cars? Aquí en Bravos y DGR tenemos una gran selección con diferentes acabados, colores y modelos para que los conozcas. ¿Quieres levantar miradas? Ven a hacer tu prueba de manejo y descubre por qué la gente ama los Dodge, Challengers y Chargers. Siente el poder del motor, el clásico diseño en la carrocería y lo mejor de todo, los increíbles especiales que tenemos aquí en Bravos y DGR de Alhambra. Un concesionario de dueños latinos para los latinos. Bueno y qué bien que siguen con nosotros aquí en Bravo Chrysler Dodge Jeep Ram de Alhambra. Vamos a dar las gracias por ser tan fieles aquí con nosotros porque nosotros sí que le queremos ayudar a que salga conduciendo ese carrazo. Y déjenme presentarles ya a este Chrysler 200 porque yo creo que les apasionó igual que a mí, ¿verdad? El color está excelente, la pintura está súper elegante, viene con unos rines también muy bonitos y cristales tintados. Y qué bonitos los asientos y qué bien huele este carrazo, la verdad viene así con detallitos muy de lujo. CD player, radio, bueno automático, detalles de piel también, controles al volante, control de crucero, aquí estas luces súper cool. Bueno, también viene con estos botoncitos para que pueda abrir el parking de su casa, ventanas eléctricas, asientos eléctricos. La verdad que muy moderno, eso está espectacular. Lo mejor de todo es que se lo puede llevar ya mismo por 109 dólares al mes, así como lo oye, pagos tan bajitos como 109 dólares al mes. Contáctenos que aquí lo esperamos en Bravo Chrysler Dodge & Bram de Alhambra. Bueno amigos, y les queremos recordar que estamos súper bien localizados entre el Atlantic y la Main aquí en Alhambra. Así que ya no tiene excusa, pase y haga su prueba de manejo. Lo mejor de todo es que se puede llevar hoy mismo este 2017 Dodge Journey, que quién no lo quiere, ¿verdad? La pintura está preciosa, suena unos cristales tintados también, súper elegantes, parrillera y súper amplio por dentro. Qué preciosidad de asientos, todos forraditos con piel. Y bueno, pantalla táctil, sistema de navegación radio de todo tipo. Viene con automático, detalles de piel, como les digo, las cajuelas. Y bueno, también el manubrio este, el volante, qué belleza. Viene con control de crucero, Bluetooth, bueno, con botoncitos aquí atrás. Y pues también con ventanas eléctricas, asientos eléctricos, botón de encendido. Qué lujo, de verdad. Y miren nomás el maletero, si entran las maletas de todas las familias. Y ya no tiene que esperar más, se lo puede llevar hoy mismo por 218 dólares. Así como lo oye, pagos mensuales de 218 dólares. Ya sabe, si le gusta lo que ve, márquenos ya y no espere. Amigos, si les recordamos que nosotros somos latinos, hablamos en español. Así que venga, pase, no tiene excusa, pase y haga su problema de manejo. Y a lo mejor le encanta este 2012 Jeep Compass. Y a quién no, ¿verdad? Porque la verdad está espectacular el color. Pues mi preferido, la pintura excelente, los rines preciosísimos. Bueno, y aquí entra todo el mundo. Pase y vea. Y miren amigos, nomás, qué bonito está el tapiz y todos los detalles. Viene con CD player, calipación, aire acondicionado, automático. Bueno, y un montón de cajuelitas, ¿verdad? También viene con controles al volante, control de crucero, ventanas eléctricas. Bueno, está espectacular. Y además, aquí entran hasta 5 personas. Lo mejor de todo es que se lo puede llevar ya mismo. Claro que sí, son las fiestas. Aproveche, regáleselo a alguien. Se lo puede llevar ya mismo por 118 dólares al mes. Así es, pagos así, van mensuales de 118 dólares al mes por 199 dólares al mes. Así como lo oye, pagos mensuales de 199 dólares al mes. ¿A qué está esperando? Si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno amigos, y les recordamos que estamos aquí en Bravo Chrysler Dodge Jeep Ramp con los súper especiales de estas fiestas. Así que aprovechen y a lo mejor les encanta este 2018 Chrysler Pacifica. Súper increíble, el color está precioso, la pintura está excelente. Bueno, súper amplia en su interior. Y pues pasen y vean porque la verdad que está increíble. Amigos, y miren, hasta para 7 pasajeros. Aquí entramos todos y en la parte central también tienen aire acondicionado. Y miren nomás, detalles de piel, aquí de lujito, súper tecnología. Así para tocar con el dedito, ¿verdad? Miren nomás, automático, con botón de encendido. Viene con aire acondicionado, calefacción, un montón de cajuelitas. Controles al volante, control de crucero, Bluetooth, ventanas eléctricas. Bueno, amigos, vénganse ya mismo con toda su familia porque esto está al rojo vivo. Bueno, ya dieron amigos y se lo pueden llevar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Pues hoy por 275 dólares al mes. Así es, pagos mensuales de 275 dólares al mes y viaje con toda su familia. Y aproveche que son las fiestas y claro que sí, regáleselo porque usted lo vale. Bueno, ya sabe, si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno, amigos, y déjeme que le diga que aquí si no ha visto lo que ha encontrado, no se preocupe. Márquenos porque se lo encontramos nosotros y miren nomás este 2019 Subaru Forza que está espectacular. La pintura excelente, el color mi preferido. Viene con parrillera, con unos rines súper sexys, la verdad. Bueno, con cristales tintados y ya le digo, como de este año, ¿verdad? Pasen y vean. Amigos, y miren nomás, está prácticamente nuevo. Viene con un montón de pantallas, pantalla táctil, radio MFM, aire acondicionado, calefacción, automático, botón de encendido. Bueno, y cositas que no sé ni qué son. Pero le invito a que pase y que lo vea usted mismo. Viene con controles al volante, control de crucero, bluetooth. Bueno, para regular también el audio. Y aquí miren nomás, también viene con un súper quemacocos. Pero qué preciosidad para que entre la luz en todo momento. Vamos a hacerle así, qué magia, ¿verdad? Y bueno, y como le digo, en la parte posterior, súper amplia y prácticamente nuevo. Y si le gustó, este Subaru Forester se lo puede llevar por 279 dólares al mes. Así es, pagos mensuales de 279 dólares al mes para poder vivir y disfrutar de la vida, que son dos días. Aproveche y ya sabe, márquenos aquí al número que aparece en su pantalla. Bueno, y para aquellos negocios que necesiten transportar a mucha gente o esos colegios, pues miren nomás, este 2017 Chevy Express es ideal, la verdad, para 15 pasajeros y hasta para el perro. Claro que sí, la pintura está excelente, en perfectas condiciones, los rines también muy poderosos. Y pues el interior, pasan y vean nomás. Bueno, y ya vieron, súper amplio, como les digo, hasta para 15 personas y su perro. Y pues miren nomás, también viene pues súper bien amoldadito aquí, con lo básico por supuesto, pero perfecto para llevar a toda la familia, a todos los amigos, a todos los sitios que quieran. Airo acondicionado, calefacción, bueno, ¿quién se lo lleva? ¿Y qué les pareció esta Super Chevy Express? Se la puede llevar ya mismo por 209 dólares al mes. Así es, pagos mensuales de 209 dólares al mes. ¿Qué está esperando? Ya sabe que aquí los especiales en las navidades vuelan. Llámenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno, y si usted es una de esas personas que le gusta conducir con confort y elegancia, pues este 2018 Nissan Rogue es ideal, porque la pintura está perfecta. Bueno, el color está increíble. Y pues miren nomás, los rines están espectaculares, también viene súper amplio en la parte interior. Bueno, y la verdad que está espectacular, está prácticamente nuevo, con unos detalles súper modernos. CD player, pantalla táctil, automático, bueno, controles al volante, control de crucero, bluetooth, ventanas eléctricas. Bueno, y la parte posterior también súper amplia, perfecto para 5 personas. Y el maletero, también enorme. Pasen y vean pues. Bueno, y lo mejor de todo es que se lo puede llevar hoy mismo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuándo? Pues hoy. ¿Por cuánto? $189 dólares al mes. Así es, pagos mensuales de $189 dólares al mes. Y usted puede viajar pues con toda la clase que se merecen estas fiestas. Ya sabes, si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno amigos, y aquí desde Bravo Chrysler Dodge Jeep Ram de Alajambra, les queremos felicitar por estas fiestas. Y desde el lujo y el regalo de llevarse este 2017 Acura MDX, porque la verdad está de súper lujo para hasta 7 pasajeros con parrillera. Bueno, el color está excelente. La pintura está excelente. Viene con quemacocos y bueno, y con unos rines súper sexy. Bueno amigos, y déjenme que les enseñe este carrazo de súper lujo, porque para empezar viene con asientos de piel, así con detalles de lujo. Bueno, botón de encendido, doble pantalla, cámara trasera. Y bueno, pues miren nomás todas las cositas que trae. Controles al volante, Bluetooth, control de crucero. Bueno nomás, y miren, me encanta. Ese es mi súper quemacocos, que la verdad, que pues está de lujo cuando el carro está encendido, ¿verdad? Y nada, vámonos. ¿Quién se lo lleva? Bueno amigos, y ya saben que no tienen que esperar a mañana. Se pueden dar el regalo hoy mismo por 349 dólares. Así como lo oyen, pagos mensuales de 349 dólares. Y conduzca de lujo por las calles de California. ¿A qué está esperando? Márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno amigos, y si tiene problemas de crédito, no tiene crédito, tiene mal crédito, no se preocupe, pásese por acá o llámenos, porque le queremos ayudar. Y a lo mejor sale conduciendo este 2018 Hyundai Santa Fe, y no es para menos, porque está increíble. Pues la pintura está excelente, el color está pues súper elegante, ¿verdad? Los rines muy potentes, viene con cristales tintados, y pues su interior súper amplio. Bueno amigos, y ya les digo que este carrazo pues se lo puede llevar ya mismo, porque está espectacular, viene con CB Player, con pantallita táctil, pues también viene con aire acondicionado, calefacción, automático, montones al volante, y bueno pues viene también con control de crucero, con Bluetooth, para regular el volumen, detalles así de piel, de lujo, cajuelas por todos lados, esto está espectacular. Viene también con ventanas eléctricas y muchísimo más. Venga y haga su prueba de manejo ya mismo. Bueno y se lo pueden llevar a Fe por $145 dólares, así es, se lo puede llevar ya mismo, no mañana, no pasado, hoy por $145 dólares al mes. Y vámonos, porque son las fiestas, ya sabes, si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno amigos, y aprovecha que son estas fiestas navideñas, y des el regalo, como le digo yo, o des el regalo a su familia, ¿verdad? Aquí solamente en Bravo Chrysler, Dodge y Bram, estamos teniendo los súper especiales, y como no, también tenemos carros elegantísimos como este 2012 Lexus, y a quien no le gusta un poco de clase, ¿verdad? Pues aquí viene con el color, espectacular de lujo, con quemacocos, la pintura está excelente, como les digo, los rines súper sexys, y pues el interior, ¡mire! Y miren nomás, qué preciosidad y qué elegancia, asientos de piel, súper clarito, bueno, pantalla táctil, como les digo, aquí, CD player, automático, pues qué más viene, con controles al volante, control de crucero, pues Bluetooth, botón de encendido, quemacocos, espectacular, déjame que les enseñe, pues, ahí estamos. Y también viene con ventanas eléctricas, asientos eléctricos, y hasta para cinco pasajeros. Y esta preciosidad se la puede llevar por $199 dólares al mes, así es, pagos mensuales de $199 dólares al mes. Si le gusta lo que ve, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Bueno, y aquí en Bravo Chrysler, Dodge y Bram, tenemos carros para todos los gustos, como este Ford F-150, que está espectacular, ideal para ir a trabajar. La parte posterior, súper amplia, prácticamente nuevo, la pintura está excelente, el color está hermoso, y los rines, preciosos. Y miren nomás, pasen y vean, está espectacular, hasta para seis pasajeros. Y viene también, pues, con miren nomás, con todos estos botoncitos, aire acondicionado, calefacción, radio AM, FM, controles al volante, control de crucero, Bluetooth, bueno, ventanas eléctricas y muchísimo más. ¿Quién se lo lleva? Y lo mejor de todo es que se lo puede llevar ya mismo, desde el regalo, en estas fiestas, por $239 dólares al mes, así es, pagos mensuales de $239 dólares al mes, lléveselo ya, porque vuela, márquenos ya al número que aparece en su pantalla. Continuamos con todos los súper especiales, con todos estos carrazos y los precios que estamos tirándolo todo por la ventana, con este Chevy Traverse, y la verdad que no es para menos, la pintura excelente, el color precioso, la verdad, los rines muy potentes, bueno, con cristales tintados y con la parte posterior súper amplia, así que súbanse aquí conmigo, porque les va a encantar. Y bueno, amigos, miren nomás, entran aquí hasta 7 pasajeros, y qué bonito, qué detalles, qué cuidado está este carro, con CD player, con pantallita, sistema de navegación, automático, con un montón de cositas por aquí, que hay que apretar y hay que tocar, y a ver qué pasa. Bueno, controles al volante, Bluetooth, control de crucero, ventanas eléctricas, asientos eléctricos, y bueno, también en la parte posterior, aquí atrás, tienen controles los de atrás, los pasajeros de atrás se pueden controlar su propio aire acondicionado, y bueno, y muchísimas cosas más. Pasen y vean, y hagan su prueba de manejo, y yo sigo descubriendo cosas. Lo mejor de todo es que se lo pueden llevar ¿hoy cuándo? ¿Hoy cuándo? ¡Ya! Márquenos, se lo puede llevar por 209, así es, 209. ¿A qué está esperando? Márquenos ya el número que aparece en su pantalla. Y mire qué preciosidad de camionetas nos estamos trayendo, porque aquí tenemos para todos los gustos esta 2018 Dodge Durango, está de rechupete, claro que sí, el color está precioso, la pintura está excelente, los rines están súper elegantes, y yo estoy súper emocionada, porque me encanta este carrazo, así que pase y mire, y vea, y venga y haga su prueba de manejo, claro que sí. ¡Qué preciosidad estos asientos! ¡Qué limpieza! ¡Qué estilo! ¡Qué clase! ¡Qué diseño! Pantalla táctil, botones por todos lados, automático, mire nomás, control de crucero, Bluetooth, bueno, pantallita, como le digo, táctil, ventanas eléctricas, esto, la parte posterior está espectacular, súper amplia, perfecta para 7 personas, y entra todo el mundo y con capacidad hasta poner sus maletas, ¿a qué está esperando? ¡Vámonos de viaje pues! Y les recordamos que no hay que esperar a mañana, que se lo puede llevar hoy mismo, claro que sí, márquenos o pásense por acá, se lo puede llevar por $249 dólares al mes, así como, oye, pagos mensuales de $249 dólares al mes, no espere más, porque estos carros sí que vuelan de verdad, y aproveche que estamos en las fiestas y des el regalito, solamente aquí, en Bravo Chrysler Dodge e Rem de Alacambra. Y para nuestros amigos, los trabajadores, claro que sí, también pensamos en... Ya visitaron nuestras páginas de internet, ahí podrán encontrar nuestras ofertas más recientes en vehículos nuevos y seminuevos. ¿Sabía que aquí, en Bravo CDJR, usted puede comprar su auto en línea? No necesita salir de su hogar o de su trabajo, así es, es súper sencillo, solo tiene que ingresar a nuestra página en internet, www.bravocdjrofalajambra.com. Comience la búsqueda del auto que tiene en mente, también podrá conversar con los especialistas del producto que están en línea para contestar cualquier duda. Puede aplicar para financiamiento y le entregamos el auto hasta la puerta de su hogar o lugar de trabajo. Recuerde, visítenos en www.bravocdjrofalajambra.com. Amigos, y qué bueno que continúan aquí con nosotros en Bravo Chrysler Dodge E-Prem de Alacambra. Les recordamos que estamos súper bien localizados entre el Atlantic y la Main Street. No tienen excusas, pase y haga su prueba de manejo y pruebe este 2016 Chevy Colorado que qué increíble este carrazo, qué potente, qué potencia, ¿verdad? Uno lo ve y dice es que me lo quiero llevar. Bueno, el color está excelente, la pintura está increíble, los rines están súper potentes y qué diseño y qué elegancia. Miren nomás adentro. Ok, y miren nomás qué preciosidad de vehículo y qué moderno y qué capacidad hasta para cinco personas y bueno, los asientos también muy bien, amoldables para su cuerpecito hermoso. Viene con pantalla táctil, sistema de navegación, radio AM, FM, aire acondicionado, calefacción, automático, como les digo, bueno, botones al volante, control de crucero, Bluetooth, ventanas eléctricas, asientos eléctricos y bueno, y todo y mucho más. Bueno, y qué espectacular esa cajuela y los cristales tintados y todo el carrazo, ¿verdad? Bueno, y se lo puede llevar ya mismo por 219 dólares al mes, así como lo oye, pagos mensuales de 219 dólares al mes y conduce a como un rey en las calles de California, claro que sí, solamente aquí en Bravo Chrysler Dodge Ram de Alhambra. Y a continuación les traigo este Lexus IS 250, está espectacular, preciosísimo, déjeme que lo explique de este carrazo, ¿verdad? Bueno, además de que es de lujo y súper elegante, pues el color y la pintura están excelentes, los rines están preciosísimos y viene hasta con quemacocos para que entre la luz en su carro. Qué bonito estos asientos de piel y este color clarito con sistema de navegación, bueno, controles al volante, control de crucero, Bluetooth, automático y con todas estas cositas tan bonitas que me trae este carrazo, así con detallitos de lujo, súper bonito, ventanas eléctricas, asientos eléctricos y pues eso, miren nomás el quemacocos, qué bonito. Y ya saben que no tienen que esperar a mañana, sino que se lo pueden llevar ya mismo porque aquí las ofertas vuelan, se lo pueden llevar por 250 dólares al mes así como lo lleve pagos mensuales de 250 dólares al mes y usted puede salir conduciendo como un rey, como un príncipe, como un todo, ¿verdad? Como el rey de su casa, ya sabe, solamente aquí en Bravo Chrysler Dodge Brand de Alhambra. Amigos, y qué bueno que continúan aquí con nosotros con todos los súper especiales que estamos teniendo y venimos al máximo, así con este 2016 Nissan Maxima que está espectacular, la pintura increíble, el diseño, qué bonito, ¿verdad? esos rines, qué preciosos y bueno, pues pasen y vean el interior. Miren nomás este tablero de lujo con sistema de navegación digital automático, bueno, miren aquí nomás todo lo que tenemos, detalles de piel y asientos de piel súper deportivos, controles al volante, control de crucero y Bluetooth, bueno, ventanas eléctricas, asientos eléctricos, qué lujo, hasta para cinco pasajeros y qué bueno que les encantó como a mí y ya saben que se lo pueden llevar ya mismo por 209 dólares al mes así como lo oyen, pagos mensuales de 209 dólares al mes y conduce como usted se lo merece y demos gracias en estas fiestas que aquí seguimos con ustedes solamente en Bravo Chrysler Dodge E-Bram de Alhambra. Bueno amigos y qué les parecieron todos los súper especiales y todos los carrazos que estamos teniendo aquí en Bravo Chrysler Dodge E-Bram de Alhambra, espectacular, como les digo estamos tirando la casa por la ventana ya saben si quieren ver más cochecitos o no han encontrado el que estaban buscando no se preocupen métanse aquí abajito a nuestra página web si lo prefieren también pueden marcarnos al número que aparece también aquí abajito y ya saben que nosotros somos latinos hablamos en español y recuerden que no tenemos vendedores sino especialistas de producto así que no tengan vergüenza no tengan pena márquenos o mejor aún pásense por acá porque nosotros estamos encantados de atenderlos y ya saben amigos estamos teniendo un montón de especiales así que aprovechen en estas fiestas démoslas gracias y regalémonos ese super carro que hemos estado soñando ya saben solamente aquí en Bravo Chrysler Dodge E-Bram de Alhambra así es que ya saben mis amigos Bravo Chrysler Dodge E-Bram de Alhambra de dueños latinos para los latinos y si quieren comprar un carrito por favor vente a la tienda y pregunta por mí que yo Douglas Bravo te atenderé personalmente de Alhambra 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 ¡Gracias!